Hola 40 Escuchas Hola 40 Un espacio para prepararnos en este tiempo de cuaresma La confianza es parte de las dinámicas del ser humano en sus relaciones personales y sociales La confianza es la capacidad de abrirse a la experiencia de compartir la vida con el otro Es parte del amor que se da y se recibe gratuitamente depositando todo nuestro ser El Papa Francisco nos dice sobre la confianza que debemos confiar en la voluntad de Dios para transformar la duda en certeza el mal en bien la noche en un amanecer radiante y próspero La confianza es la oportunidad de mostrarnos tal cual somos desnudos delante de Dios y delante de otra persona que configura mi existencia desde lo compartido y vivido En fin la confianza es la manera como podemos relacionarnos entre nosotros los seres humanos diferentes y únicos en este mundo necesitado del amor de Dios y la confianza por el prójimo La Zayista sigue conectado con la Ola 40 no olvides suscribirte y cumplir los retos propuestos el día de hoy mañana seguimos nuestra preparación cuaresmal La Zayista La Zayista La Zayista Gracias por ver el video.